Muchas personas se involucraron en los preparativos días antes del violins. Desde reuniones del comité organizador, preparación de materiales y búsqueda de patrocinadores, hasta la instalación de equipo científico, trampas para insectos y antenas de telecomunicación. Música Muy buenos días y bienvenidos todos y todas a esta su casa. Para el Instituto Nacional de Biodiversidad y el Bioparque, es un gusto celebrar el Día Internacional de la Diversidad Biológica, con el primer Bioblitz en Costa Rica. Un aporte muy importante que se da en esto es que la persona está contribuyendo a la generación de conocimiento de cosas como la distribución geográfica, del tipo de hábitat, es decir, de casa que tiene aquella especie en particular, las poblaciones que existen, si son muy altas, si son muy bajas, el ciclo de vida. Hoy, simultáneamente, vamos a estar inaugurando este programa del Bioexplorador, donde todos los ciudadanos, porque lo que estamos buscando es que todos los costalicenses nos convirtamos en ciudadanos naturalistas. Le agradecemos muchísimo al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y al Ministerio de Ciencia y Tecnología y el apoyo que nos han dado. Igualmente, que es toda una organización que se llama iNaturalist, que es la que nos dio el software. El objetivo del Bioblitz es sensibilizar a la comunidad nacional de la importancia que tiene la biodiversidad. Nuestro capital natural, la gran cosa que tiene Costa Rica sobre el valor de ese capital. Y lo hacemos, básicamente, involucrando a todos los participantes en esta actividad de generación, de procesamiento y de divulgación de la información que vamos a obtener hoy. Es una información científica de mucho valor lo que vamos a obtener hoy. El Bioblitz es un conteo intensivo y exhaustivo de la biodiversidad en 24 horas. En un área determinada que generalmente son en parques urbanos, en bioparque. Me parece que estas dos actividades que está se realizando en vivo hoy son fundamentales. Una, la acercar a la gente y poder tener ese contacto real y proveer el momento mágico. Pero también el poder obtener información y compartirla utilizando las nuevas tecnologías. Concluido el acto inaugural, salieron los tres primeros grupos de un total de 24, con la participación de visitantes y expertos. Ahí hay un grupo grande, ¿verdad? Ahí hay machos y hay hembras. Ellos llegan a reproducirse y a comer. Entonces vamos a sacar uno. Cuando ellos están ahí reproduciéndose, ¿verdad?, oculando, la planta además suelta una sustancia pegajosa, que ahora la van a sentir ustedes. Mientras están ahí, empieza a soltar el polen también. Pero no el polen para que polinice las mismas flores, sino para que polinice otras flores. Entonces el escarabajo se llena de polen nuevo y cuando sale, se mete en otra planta y lleva ese polen y poliniza a otra planta. Con respecto a los sexos, ¿hay alguna forma de diferenciarlos? Sí, 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 ahora. No, no en todas, pero bueno, cuando uno los observa detalladamente, conociendo, uno puede verles el abdomen, por ejemplo, y saber que es un macho en él. ¿Qué le ha parecido la experiencia, un fraco? Bueno, mire, realmente me ha parecido súper interesante porque yo soy un amante de los insectos y la realidad es que no sé nada de esto. Entonces la experiencia de poder venir, verlos, pero sobre todo con alguien que sepa y que le explique a uno, es formidable. Eso realmente es lo que más me apasiona. Entonces tener el conocimiento a través de alguien no es lo mismo que tenerlo a través de un libro, porque a través de un libro tienes que ir a buscar mucho para poder encontrarlo. Mientras que a través del experto preguntas y inmediatamente obtienes la respuesta y eso te permite después ir a los libros a investigar más. Se revisaron algunas trampas que se habían instalado días antes para identificar a las especies encontradas. Son agresivas. En el lado derecho, en la parte de la meta paralela. La idea es que salgan en medio de estos dos patitos. En el lado derecho. Solo lo hacemos al lado derecho, no lo hacemos en el centro, porque el lado derecho es igual que el lado izquierdo. En Bioparque recibió 1.200 personas ese fin de semana, muchas de las cuales nos acompañaron en los recorridos desde niños de 2 años hasta adultos mayores de 80. Al terminar los recorridos, los participantes se dirigieron al centro de datos con el fin de introducir sus observaciones en la herramienta BioExplorador, la cual recibió alrededor de 300 nuevas observaciones generadas por 100 nuevos usuarios. Sabemos que los animales con veneno le avisan a otros que no los molestan, porque son animales con veneno. Entonces tienen colores que anuncian que son venenosos. Entonces, la segunda teoría dice que los alacranes tienen fluorescencia para avisarle, por ejemplo, a venados o a otros animales que ven el espectro de los usuarios trae de leche, que no se arrime porque lo voy a picar y le va a doler. Tiene una uropatájida. Tiene un gran garmita. Ok. Hay otros grupos de los mismos montados de los v altos de farmacuaria que sí tienen algo muy bueno. Es una hembra. Amaneció en invioparque con un grupo de visitantes que terminaban su recorrido, y otros que recién iniciamos. Fue muy interesante ver a tanta gente entusiasmada. Descubriendo y aprendiendo sobre nuestra biodiversidad. Involucrándose en la búsqueda y disfrutando la naturaleza. Sigamos a la otra trampa. Durante el BioBlitz, los visitantes tuvieron la posibilidad de interactuar con diferentes especialistas de diferentes grupos taxonómicos. En el grupo de aves, la gente tuvo la posibilidad de experimentar la observación de aves en caminatas, tanto diurnas como nocturnas. Una de las especies que más nos llamó la atención fue el Saltarín Toledo. Esta especie es peculiarmente de bosque seco y es la primera vez que lo encontramos en el Invioparque. La actividad relacionada con el grupo de los macrohongos durante el evento del BioBlitz resultó bastante interesante, no solo para nosotros como investigadores del instituto, sino para el público que nos acompañó en el evento. Y lo más importante fue el hallazgo por parte de uno de nuestros visitantes de una especie de hongo bastante interesante, no recolectada antes en el Invioparque y que en este momento se encuentra en estudio. Las personas recibieron de primera mano mucha información de parte de nosotros los científicos y a la vez se le inculcó en ellos la importancia de conservar la biodiversidad. Los resultados preliminares del conteo de especies son Agradecemos a los patrocinadores que creyeron en esta primera edición del BioBlitz. Esta investigación colaborativa unió a ciudadanos y expertos generando datos interesantes y nuevos aportes en el conocimiento de la biodiversidad del Invioparque. Definitivamente el BioBlitz nos llenó de aventura y conocimiento. En el Invio repetiremos esta experiencia año con año y la invitamos desde ya a formar parte de ella. ¡Suscríbete al canal!